¿Dónde vas, papá? Aquí vamos al agua de guía. ¿Dónde anda usted, pues? ¿Dónde anda? Al agua de guía. Salvatrucha. Aquí va usted, papá, guiando. Sí, piloto. Sí, piloto, piloto. Piloto. Y aquí voy yo, ¿eh? La muerte viajando a caballo. Aquí viene el año. ¡Uuuh! Ya, espérate, que te llame. ¡No, hombre! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Eh! ¡Un video, Arturo, hermano! No, mire, que haga una foto, ya. ¿Y a dónde vamos, pues? Yo estoy en el bolsero. ¡Ay! ¡Ale, la de mí a mí, ahí, ve! ¡Va! ¡Ale! Yo voy lavándole yo, ni mierda, pues. Aquí va Don Levy. ¡Vueve! ¡Qué puta! Aquí anda en el mar, dice. ¡No, hombre! ¡Este no es el mar! ¡Bartoro! ¡Ale, Marjón, anda! ¡El barro de México! ¡Buenos amigos, vamos, eh! Aquí vamos para los United. ¡Puta, va a ser el agua ahí! Aquí vamos de mojado. ¡Puta! Ahí va Chico. Buscando Estados Unidos para Morita. ¡Claro! Ahorita vamos para los United. Pasando el río Bravo. ¡Míster! Aquí es el río Bravo. ¡Todo! ¡El río Bravo vamos a cruzar ahorita! Se ha movido bailar el río, oí! ¡No! ¡Papá, Jaime! Ahí está, hermano. ¿Eh? ¡Eh! ¡Papá, Río Bravo! ¡Dime! ¡Eh! Vamos para acá, ve! A ver, con el tepucho. ¡Ah! Ahorita vamos pasando a la frontera Va grabando ahí Si va grabando Hay que grabarlo nosotros también Que lujo Miren que paisaje Miren que paisaje para allá arriba Ahí va el malto Rabia usted también? Ah pues si Ve Chus Nori Chus Chus Nori Jajaja 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 Tienes que ver Chus Nori ¿Tienes que anda bien? No, no creo No lo creo Lo que quisiera yo Amejame a este Jajaja Jajaja Hay que ver Vamos a ver Vamos a ver No hay que ver No hay que ver Es que está guiando Está guiando Está guiando Está guiando Está guiando El cielo es para que vean vamos a ver viste? esta es una aventura que va a quedar allí siempre, claro uuuh jajaja no lo voy a hacer váganle para allá, miren que van a ver el otro lado ay 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 Israel ¡Adiós! ¡P*****! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Oh, s**t! ¡Ey, man, vivo! ¡Ey, vivo! ¡Ey, vivo! ¡Vivo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chut! ¡Vaya, chut! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Amigo, perro! ¡Ahhh! ¡Fiesta! Bienvenidos a ver, Diana. Estamos en el final. Entonces, yo les digo que, tío, quita el pechado, ven. ¿Será que podemos atrapar un bus de ahí en el cajero? ¡Vámonos a los amigos! ¡Vamos a dar a la orina! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Todo el que hay ahí, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí abajo estábamos, Vita! ¡Ahí estábamos por ahí y nada más! ¡Ahí estábamos por ahí, un par de ahí! ¡Ahí estábamos! ¡Ahí estábamos por ahí y nada! ¿Hah? ¡Vamos! ¡Vamos para ahí, los tíos! ¡Sí, ya estábamos! ¡Vamos, vamos!